¡Suscríbete al canal! Mira, en algún momento se mete alguien a hogar en la partida A ver, cortavidrios Si giro, nada Eh, vale Pues yo creo que con esto vamos de sobra, ¿vale? Están jugando devastación, mira, pues devastación era Eh, pues nada chicos, espero que un mole 1080 Como veis, 1080 Así que disfrutad chicos 1080, 60 FPS, vamos a darle Vamos a darle Este atraco lo he jugado poquillas veces En asalto, lo he jugado más en sigilo que otra cosa Vamos a jugar A rusar un poco, vamos a salir aquí rápido Vamos rápido, vamos rápido, a ver si encontramos La sala de seguridad A ver, por aquí Vamos a ver por aquí Aquí Nothing Esto ya es más suerte que otra cosa Vamos con el La build de AK Ya sabéis cuál es Supongo A ver, por aquí Si no, ya están abajo Pues yo creo que van a estar abajo Yo creo Nos va a tocar bajar Nos va a tocar bajar Efectivamente Pues, pues nada A buscar por aquí entonces A ver Por aquí, por aquí, por aquí Yes Por aquí Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nada Esta nos abría Me acuerdo Por aquí Security Sí, es esta Es esta, chavales Pues nada Entramos Abrimos Buenas tardes, amigo Venga Preparamos el dispositivo Y vamos a anular el cierre de seguridad Vale Nos ha tocado muy cerquita Así que Nada Vamos a intentar a Dejar que alguien se quede aquí Efectivamente Ahí está Bueno, empiezan a venir ya Como veis esta build es bastante buena Así que no tenéis ningún problema Vamos a ver ¿Qué tal? Tengo que deciros, chicos Que Eh Que vamos a estar en Twitch Ahora a las seis y media ¿Vale? O sea, en nada O sea, prácticamente cuando suba el vídeo Pues prácticamente estaré en directo En Twitch Así que Si os queréis pasar Estaremos jugando Rocket League seguramente Los juegos gratis de Epic Estaremos jugando un ratito Así que si os queréis pasar ahí Pues Pues adelante, chicos Verán aquí Una flashbang Vamos a que caiga Vamos a empezar a matar a todos Cuidado Otra flashbang Muy bien Vale, vamos a bajar Porque En cualquier momento Nos van a empezar a fastidiar La seguridad y tal Cuidado que viene Bulldozer Ya lo estamos escuchando No sé dónde está el Bulldozer La verdad ¿Dónde está el Bulldozer, tío? ¿Escucháis? Está aquí arriba, la verdad Lo estoy escuchando Vamos Vamos a no escucharlo Vamos a no escucharlo Míralo Ahí está Cuarto Parece Cuidado el Clocker Madre mía Clocker disabled ¿Otro Bulldozer? No Creo que no O sí Sí, sí, sí Otro Bulldozer Muerto Vamos a ver Por aquí hay más Moriros todos Moriros, moriros, moriros Madre, madre, madre Madre, madre, madre Todo lo que viene Todo lo que viene Ya que estamos a minuto 3 Lo hemos hecho bastante rápido Hay que decirlo Madre mía La caesta Cómo Cómo va, eh La caesta Nos ha fastidiado Reiniciar Bueno Vale, viene Captain Pues nos conviene Yo creo que pegarnos Pegarle al Winter Nos conviene ir a por el Winter Ahora mismo Vale Vamos a ir a por el Winter Yo creo Vale ¿Dónde está? Bueno Es que no va a acabar el asalto Hasta que Winter No se vaya a la verga Entonces No sé si ir a por Winter O esperarme un poquito No sé 89 segundos Chicos Vamos a aguantar De momento Aguantamos Incluso Vale Si fuéramos varias personas Pero como estoy jugando solo Pues Pues igual nos conviene Más aguantar ¿No? Digamos Vamos Yo creo que nos conviene Más aguantar Al ser poquitos Según monopina Está bien Vale Vamos a hacer Vamos a transformar gente Ahí está Lo hacemos con nosotros Vale Pues en principio Easy peasy Chavales Vale Está por ahí el Winter Tocando los cojones Es que no sé dónde está Winter Ahora mismo O sea que Tiene por ahí Cuidado Vamos a tirar Cuidado Cuidado Vale Que se acerque Vale Vale A bocajarro A bocajarro Vale Ok Nice Nos conviene Nos conviene terminar con el asalto Lo más antes Lo más rápido posible Pero bueno Vale Vámonos Pasamos A ver si encontramos a Winter Pero vamos Yo creo que no No nos conviene Ok A ver dónde están ¿Dónde está Winters? Están aquí delante ¿No? De Winters Mi amigo Winters Está por aquí Aquí están Winters Aquí están Winters Vale Pues yo creo que Igual nos conviene Vamos a tirar una Una cegadora Vale Vale No está mal Lo más que necesito Que vengan mis compañeros Que me ayude Por lo menos A tanquear un poco ¿No? Vamos a tirar otra Otra cegadora ahí Bien Vamos aquí Una vuelta completa Matamos a todos Los que podamos Ya está Ya está Ya está Ok Asalto asegurado Pues nada Ya nos movemos Cuidado Como veis Mirad Que sobrado vamos Que sobradito vamos Pues ya está chicos Forzamos otra vez de nuevo esto Y esperamos Bastante easy La verdad Bastante easy 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 peasy La verdad Un poco Un poco bastante easy peasy Cuidado Madre mía Pues nada chicos Quiero recordaros eso Que vamos a estar en streaming Igual a lo mejor Podamos también arpegados Pero Pero bueno Esto Os dejaré Os habré dejado el horario Al principio del vídeo ¿Vale? Para que lo sepáis Y bueno Uniros a Discord Y seguidme por Twitch Para Para estar atento De todos los directos Y bueno Por Twitter también Ya de paso Ya me seguís en todas las redes sociales Twitter, Instagram Y así estéis atentos Y sobre todo Meteros en el grupo de Discord Porque ahí suelo avisar También de De los directos y tal Y bueno Pues si os suscribís con Con Os suscribís al canal de Twitch Pues recordad que podéis votar Uno de los vídeos De la semana Lo podéis votar Los suscriptores de De Twitch Es algo que voy a implementar Esta semanita Así que Si tenéis ahí un Amazon Prime Si tenéis un Twitch Prime Ahí de sobra Pues Me lo podéis dejar Que es totalmente Que gratuito Y Y mira oye pues Apoyáis al canal Y Y encima Botáis un vídeo del canal Así que perfecto Vale Me conviene igual Estos tíos Y Y hacer los prisioneros Nos conviene ¿No? Un poquito Venga Vamos a hacer este también A ver Vale Pues lo dejamos aquí Vale Uy de momento Ha aguantado Nuestro escopetero Nuestro escopetero Ha aguantado De momento O sea que de puta madre Nuestro escopetero Ha aguantado Vale un minutillo Cuidado Tenemos puldozer aquí Lo reventamos Madre mía No me voy a llevar artefactos Chicos Si apoyáis mucho el vídeo Pues a lo mejor Me hago un todo el loot Pero bueno De momento Vamos a quedar así Madrecita Como revienta El AK chicos Es que mira Si es que no nos han bajado la vida De momento Pero mirad lo que reventamos Y nos podemos mover Todo lo que queramos Que nada Nada No ¿Quién nos lo ha quitado? Me cago en El medic Tú Vale 10 segunditos chicos Y ya está Vamos Muy easy la verdad Muy easy Estas esculturas Bastante guapas la verdad Y nada También estoy Plantearos por traeros Un poquito de De secuestro A ver que tal Vale Entramos en la cámara A ver aquí Cuando me tienen que cubrir ellos Malo que nos queda Una Una Arrojadiza solo Pero bueno Aquí vamos esto chicos Y en principio ahora Vale Ok Uno Cuatro Cuatro Uno La izquierda Recto Izquierda Recto Derecha Recto Es muy complicado O sea Uno Dos Tres Cuatro Vale Me la quería jugar A ver si con el saltito Se puede hacer esa mierda Se puede hacer como el saltito ese Y que salga bien Pero bueno Vamos a esperar a que el gas se disipe Y ya está Esperamos a que el gas se disipe Vamos yo lo veo Más rentable Incluso Si lo llego a hacer bien Incluso se podría haber hecho nice Porque mira Tenía que haber saltado Al medio Que es lo que intentaba hacer Saltar al medio Y luego Irme para otro lado Pero bueno Me he intentado hacer la épica saltando Y me he comido Tres pares de mierda Abrimos Embolsamos el diamante Que por cierto Bastante ligerito el diamante Hacemos una señal de helicóptero Nada Nos movemos rápido Vale Ahí está Metemos aquí El diamantito Vamos a ver ¿Por dónde? Por aquí Metemos el diamantito Y aquí está GG well played Chavales GG well played GG well played Espero que os haya molado Like, favoritos y comentar Y nos vemos en el próximo Vídeo Soy Dinax Chao